Las jóvenes activistas Malala Joseph Tsai y Greta Thunberg se conocieron en el Lady Margaret Hall de la Universidad de Oxford. Ambas subieron fotos del encuentro a sus redes sociales de Instagram y Twitter. Hoy conocí a mi modelo a seguir. ¿Qué más puedo decir? Publicó Thunberg, por su parte, Joseph Tsai, de origen pakistaní y cinco años más grande que Thunberg, agradeció a la activista sueca de 17 años por la reunión. Malala estudia filosofía, política y economía en dicha universidad, en tanto que Thunberg está de visita en Reino Unido para participar en una protesta escolar contra el cambio climático en Bristol. De acuerdo con lo publicado por Alan Rusbridger, director de Lady Margaret Hall en su cuenta de Instagram, Greta habló con los estudiantes universitarios sobre ciencia, el voto, los límites de la protesta y su premisa cero real frente a cero neto, tema que trajo a la mesa en el último foro económico mundial en Davos.